de volver. Todavía me duele la gamba. Bueno, buenos días, señores. Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Feliz y helado Día de la Patria, Marcelo. Sí, señor. Igualmente, ¿eh? Igualmente. Feliz día, feliz día. Hoy se cumplen 208 años, dijimos, ¿no? Sí, señor. Desde el 9 de julio del 18. Sí, señor. Viva la Patria, carajo. Viva, viva. ¿Estás preparando el locro, Marcelo? No, me acabo de decir, Lucas. No, me acabo de decir. 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 Buen este simpático mensaje que lo comparto con ustedes. Sí. A mí tampoco me gustan locos. A mí tampoco. Muy bien. Bueno, pero ¿por qué hay que comer el locro? Banco a Ignacio Ortelli y a Marcelo Locobar. Son muy chetos. La receta, mirá lo que te voy a decir. La receta de la revista Claudia. Mirá. Mirá. ¿Qué es la revista Claudia? Sí, la revista Claudia. ¿Qué es la revista Claudia? La revista Claudia era una de las revistas. ¿Claudia Maradona? Claudia, la revista de mujeres más famosa de los años 70. Claro, Claudia estaba para ti. Para ti sí, para ti hubico. Es la revista que circuló en 1816. La revista era un poquito más. Cosmopolitan. Hasta ahí te llevo. No existía. Se dejó editar en 1820. La Cosmopolitan de los 70 era Claudia. Revista Claudia, no, no, no. No tengo idea. Bueno, no, pero Marcelo, ¿te van con locro? No, no, todo bien. Yo siempre pienso que las cosas que no me gustan son culpa mía, ¿no? Ah, de tu madre y de tu padre, Marcelo. Siempre hay que echarle la culpa a la crianza. Yo creo que finalmente uno tiene limitaciones y yo tengo esa limitación con el locro, que algún día la superaré, ¿no? No pasa nada. Pero va. ¿Puchero tampoco? Panadas. Hoy se come empanadas, chico. Puchero sí. El puchero me gusta más. Me gusta mucho más. Prefiero un puchero o el locro. Chiche, ¿qué se come un 9 de julio? ¿O a usted que le gusta comer cualquier cosa? Los pastelitos con... Azucarado. Oh, qué rico. ¿Bandata o bembrillo, Chiche? Los dos. Tampoco me gustan los pastos. Tampoco me gustan los pastos. A veces viene medio... Lo que no me gusta es que los glacéen, viene medio pegoteado. Porque tienen almíbar eso. No le cae mal, Chiche, que sea tan frito así medio. Qué asqueroso. Le levanta los triglicéridos esos, Chiche. Basta, chupárselo de... Asqueroso. No, yo tengo un tema con los fritos. Claro. Coincido, Marcelo. Hace mal, Marcelo. Sí, a mí me hace mal y no me gustan cosas fritas. ¿Qué te genera? ¿Te genera dolor de panza? No, no, no. Es que no me gusta. Ah, no te gusta. No, rico es. A mí me da angustia comer cosas fritas. ¡Ah! Oh, mirá. ¿En serio? ¿Cómo dicen algo? No, no me ataques. No me ataques. Sos un maricón. No soy un maricón. ¿Cómo te va a dar angustia comer algo? Porque temés al futuro, digamos. Claro, porque siento que... ¿Una tarta frita, por ejemplo? No me da el placer suficiente como para compensar el veneno que está entrando en mi cuerpo. Llamá a tu mamá. No, bueno, la verdad. Andá psicólogo. Comprate un problema más honesto. No, bueno. Son mis problemas. ¿Cómo te va a dar angustia comer algo? Papá, la papa frita que tenés contra la papa frita. Bueno, mi ley dice que no puede comer papas fritas. Sí, sí, sí. Que no tiene fobia. Sí, en serio, le tiene fobia a la papa frita. Sí, sí, sí. Dicen eso. Hay que freír con grasa. No sé si saben. Muy sano, por favor. ¿Y con qué se va a hacer frío? No, no con aceite, con grasa vacuna. Ah, con grasa vacuna. Porque la grasa no absorbe. Pero bueno, ya que la casta está en Tucumán, que aprovechen y coman unas ricas empanadas. Javier, qué pacto te mandaste con la casta, ¿eh? Qué bien que hacen las empanadas los Tucumán. Qué pactazo, Javier, ¿eh? Con la casta. Los hice cagar de frío. Sí, eso, Javier. Vos porque tenés pelo, pero los que estaban dolapes ahí, ahí es lo que sufrimos, Javier. Sí, el profe expert. Sí, no le permitiste poner sus gorros. Parecía gru de los Minions como estaba. Sí, igual. Sí, igual. Sí, igual. Bueno, pedían diálogo y consenso, ahí está. Lo hiciste volver al presidente. ¿De cuántos gobernadores, cuántos fueron? 18, 18. Listo. Lo hiciste volver a Macri de Europa. Sí, claro. ¿Sabés lo que salió esa presencia? Pero, ¿sabés qué? Digamos, o sea, tuvo la voluntad patriótica de venir. ¿Qué onda con M&M? Porque había como un temita ahí. ¿Sabés lo que es estar en Europa y decir, uy, me tengo que volver por este hijo de... Sí. Aparte pensar, mínimo dos pasajes en business. No, no. Bueno, no creo que sea. Es un problema. Ah, para Mauricio. Ah, está bien. Es un problema. Mucho más relevante fue la vuelta del doctor López Murphy de Estados Unidos, que está atravesando un problema personal con su hija, y nadie lo subrayó, ¿no? Totalmente. Que volvió para votar la ley de... Ah, bueno, pues eso fue, claro. Muy bien, López Murphy. En un contexto personal muy delicado para él, ¿no? Un fenómeno, López Murphy. Ah, un beso a Ricardo. No fue debidamente reconocido. Yo le preguntaría, si me permitís, Marcelo, naturalmente, al Gato, ¿por qué no fue Kicillof, no? Porque, digo, uno estaba esperando que lo vayan todos los gobernadores, era el Pacto de Mayo. Gato, usted tiene información de la... ¿Por qué es el pacto de la hipocresía? Bueno, bueno. Esto es el Pacto de la Justa y la Destrucción. Ok. ¿Por qué tenía que ir el gobernador Kicillof? Hizo muy bien. Se está diferenciando. Ok. Preserva. Es clarísimo lo que se viene ahora. No grite. Mileísmo, macrismo, antimileísmo, macrismo. Bueno, el gobernador Kicillof, junto con el gobernador Quintela de La Rioja, están armando, por supuesto, por otro lado, las personas que no nos sentimos comprendidas por este espacio de destrucción del Estado, tenemos que encontrar referentes. Gato, yo le hago una pregunta. ¿Usted chachizaría sus ahorros? Pero sí. Bueno, ¿por qué no? Yo le puedo traer unos chachos. Mirá que Kicillof no debe estar muy contento que lo pegues con Quintela. No, bueno, pero, a ver, es un gobernador peronista, Willy. Hay internas en el peronismo también. Bueno. Yo no sé en qué ahorra, ni me quiero meter, ni me quiero meter, pero digo, vamos a suponer que usted ahorra en dólares. No me quiero meter, ¿eh? No, por favor. ¿Usted canjearía sus dólares por chachos, Gustavo? Es bueno. Los que están en blanco. Depende. Los pesos, los pesos. No sé en qué ahorra, no sé. Lo que usted tenga, ¿lo pasaría a chachos? Si todos los comerciantes lo aceptan, por supuesto. Ahí tenemos que firmar otro pacto. Ah, ok. Ok. Perfecto. Pacto de no dolarizar. Sí, sí. Además, el chacho tiene cotización en el mercado secundario. Sí, creo que es 100 a 1, ¿no? No, no, no. Contra el peso. No, estaba 55. Ah, bastante bien. 55% de paridad estaba cotizando. No, bueno, acá se negocia todo. Si el chacho te dan 55 pesos. Exactamente. Muy bien. Exactamente. ¿Vos, Marcelo, chachizarías tus ahorros? No, no. Yo tampoco. Ojo, que hay gente con los patacones. De hecho, yo conozco a uno que se compró un campo con los patacones. Claro. Mis ahorros son más escasos de lo que todo el mundo imagina. Claro. Y soy muy conservador con mis ahorros. Yo también. Como tengo pocos ahorros. Vamos a lo seguro, ¿no? Vamos a lo seguro. Sí, sí, sí. Qué bueno de hinchar con los chachos y todo eso. Ni chachos, ni criptomonedas, ni cosas. No, totalmente. A Lucas le gusta esto de la criptomonedas. Bueno. Un día me dijo, comprá, ¿cómo se llamaba ese que me dijiste? No, otro. Ethereum. No, otro, otro. Uno que desapareció. Bueno, si comprabas hace cuatro años. Me mandó a comprar una moneda que desapareció. No, no. Se hicieron todos millonarios. ¿Cómo se llamaba eso? No, una shitcoin. Eso, me mandó. Dogecoin, la de Elon Musk. Ah, sí, bueno. No vale una shit. Bueno, hay mucha gente que ganó mucha plata con eso. Y otros que perdieron. Pero tenés que saber el tema. No, no para cualquiera. Yo no sé. No, no, está muy bien. Especulador. Especulador. Axel, ¿por qué no fue? Me cuenta porque no le entendí al gato. ¿Por qué no fue el pacto? Porque el pacto es con la gente. No, nosotros no tenemos por qué pactar con sectores que quieren destruir a la Argentina. ¿Cómo anda el nuevo laboratorio estatal bonaerense, Axel? Cuando quiera tenemos alimentos para vos. Eso. ¿Cómo alimentos? Dan alimentos al laboratorio. Las bombas. Si se alimentan las pastillas, asusté los periodistas. ¿Cómo las pastillas? ¿Qué es? Gobernador, buen día. Longo Valdia, de Rivadavia. Sí, buen día, Marcelo. ¿Cuándo me entrevistás para tu canal de YouTube? Me encanta, ¿eh? Hasta ahora. ¿Vos sabés que esto es posta? Nunca lo entrevisté a Kicillof. ¿Verdad? Bueno, es el momento. Puede haber una primera vez. He entrevistado gente en mi vida, pero nunca me tocó entrevistar a Kicillof. Entiendo que nunca aceptó alguna vez que lo hemos convocado y nada, qué sé yo. Pero una pregunta fundamental, eh, gobernador. El tema de las góndolas, ¿no? Que ya fracasó a nivel nacional. ¿Lo van a aplicar en la provincia? Sí, sobre todo cuando llueve. ¿Eh? Cuando llueve. Ah, esa era la ley de góndolas. No, no, esas son las góndolas de Veneza. Las góndolas de los supermercados. Van a llevar un gondolieri cantando temas del aliexpósito. No, pero él dice la ley de góndolas, gobernador. Ah, de las supermercados. De los supermercados. De los supermercados. Bueno, justamente, Paula Español. ¿Otra vez? Vamos a convocar para que mida las góndolas de los supermercados. Porque... Creo que va a ir con una regla a medir. Una regla, o también puede ser un centímetro. Ah, pero sí. Para que cada producto tenga el lugar que se merece. Y no más que el otro. Exacto. Pero ya... No queremos la ley de la selva. Ya fracasó eso, como dijo Longuardi. Claro, pero algunos proveedores... Pero fracasó porque lo aplicó Alberto. Ah. Ah. Algunos proveedores de los supermercados le fue bien con la ley de góndolas. ¿Quiénes serían los gondolieri? Por ejemplo, un Víctor Hugo podría ir en la góndola llevándote a pasear. Sería interesante, ¿no? Con la música del álido. Aquí vemos. Curcamos. Recorriendo el paisaje de la Matanza. Extraordinario. ¡Qué hermoso! Recorrer la Matanza en bote. Estamos acá atravesando San Justo. ¡Qué delicia! ¡Qué romano! Todo muy romano. ¿Qué más, Víctor Hugo? Sí, sería así como... Sería interesante. Acá estamos pasando por Ingeniero Wood. ¡Qué lindo! Rafael Castillo también. ¡Qué lindo! ¡Qué delicioso ahora esquivar las balas! ¿Vos te sentís Keanu Reeves en Matrix? ¡Maravilloso! Los aromas de Dock Sud, por ejemplo. Turcar los aromas de Dock Sud. ¡Qué malas! En la balacera hacían tour al Soweto en la época. En la Rancada. En los Caneburgo, querido. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Cuidemos a los intendentes. Sí. Cuidemos a los intendentes. Es lo único que queda. ¿Cómo se llama la góndola? ¿El bandidito? ¿Cómo le van a poner? Volviendo. Permitirme volver un poquito al gobernador si es que no se fue. Por favor. ¿Ustedes suponen que el modo en que los productos se colocan en la góndola influyen en el nivel de los precios? Sí. Todo entra por los ojos. No, es una pavada. Bueno, bueno. Si el producto está puesto muy alto, el precio se va para arriba. ¿Eh? No. Exacto. Si lo ponen abajo, va a tender abajo. Perdeo. Esa cosa pavada. Y bueno, si nadie lo ve, nadie lo compra, baja el precio. Una cuestión vinculada con la física, digamos. Tiene que ver mucho con eso. Ah. Genial. Sí. Es como decir que el peso, como pesa mucho, baja. Eso lo explicó Miguel Granados una vez. Exactamente. ¿Te acordás? Hablemos sin saber. Hablemos sin saber. Explicando por qué sube el dólar. El peso, como se llama peso, baja, tiende a subir. Exacto. Y el dólar, como está en el norte, tiende a subir. Exacto. Esa es una gran esperanza. Extraña, como extraña. Si se imprimen muchos pesos, es porque la gente los quiere más. Esa es lo más. Hace poco lo pusimos. Hace poco pusimos al aire la explicación. Es una gran... El valor extraordinario. Esa creo que era de Miguel Granados. No me acuerdo. Ah, creo que la tenés. Mira, ven. Escuchamos. Como que hoy, ¿no? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué no lo podemos controlar al dólar? ¿Por qué en otros países se lo controla y acá no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? El dólar sube ya por naturaleza, porque es moneda yankis, de Estados Unidos. ¿Dónde están los yankis? Arriba. 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 Eso todo tiende a subir. Claro. Entendido. Eso es lo que sucede. Nosotros, al estar abajo del lío, todos tendemos a bajar. ¿Cuál es el gran problema que hay en Argentina? Que siempre está faltando en todos lados, para el teléfono, para el colectivo, para la máquina despendedora, de gaseosa, etcétera, etcétera. ¿Qué falta siempre? El cambio. Moneda. La moneda que es metal, es pesado. Claro. Te tira para abajo. Te tira para abajo. Tira el peso, tira para abajo. Ya el mismo nombre de nuestra plata, de nuestro dinero, ya te lo está diciendo. ¿Cómo se le llama? Peso. Es pesado. Nosotros estamos en el sur y Estados Unidos está en el norte. Ajá. El dólar, en realidad, tiene una cuestión de desarraigo. El dólar es muy sentimental. El dólar extraña. Si se quiere volver a su casa, te cansé, sube. El dólar siempre anda de valija en valija. Claro. Claro. ¿Y a dónde va el valija? Siempre anda en aviones. Que siempre hay un problema, que encontramos esta valija con dólares, que esto, que el otro. Porque es el tipo que sube, quiere volar, quiere irse para su tierra. Acá viene, se hace, se cría, todo bien, tranquilo, demás. Manso. Pero después el tipo cuando ya es un millón, el tipo graba. Cuando uno piensa y que la base de todo éxito, de todo triunfo, es el juego en equipo. Los dólares son compañeros. Vos agarrás un fajo de dólares de uno, de cinco, de diez, de veinte, y tienen todos puestos la misma camiseta. Son todos verdes. No tienen la misma camiseta puesta. No sienten lo mismo para ir juntos. Tiene razón. Si vos tenés un fajo, es porque el dólar lo están fajando. Y si lo fajás, se te va. ¡Oye! Yo sé por qué es caro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es color verde. ¿Y? Como la cosa. No, 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 ya está, ya está. Bueno, ya está, ya está. Nada, gran programa. Extraordinario. Hablemos sin salón, ¿no? Genial. Genial, genial. Y hago una explicación también, este, muy genial. Este comité de expertos, ¿dónde? No puedo conseguir. Era una joda, Axel. La mejor explicación la dio, tal vez, en su momento, Fidel Pintos, ¿no? Por supuesto. También la tenemos. Ah, buscala, buscala. Se fue legendaria. La conocen yo, ¿no? Sí, claro, en polémica en el bar. La mejor de todo es. El H Bank. Acá, ahí lo tenés, mira, escuchemos a Fidel. ¿Y usted qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo como usted. No, no, no. Hay una situación. ¿Ustedes conocen Wall Street? Sí, sí, Wall Street. Sí, Wall Street. Wall Street, como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice, el dólar, mi cien dólares. Después toma, el H Bank, que es el otro, el que moviliza también el H Bank. El H Bank. El H Bank. Y lo toma. ¿Me entiendes? Y le sorprende ahí cuando dice, ¿cuánto? Si, ¿cuánto quiero? Baja. Tú, eso le hacen. No sé si ha estado ahí. No, la verdad. Fíjese que me llegan cartas ahora de Europa diciéndome que yo no mande así al campo, todo el oro, porque lógicamente hace esto. Eso es lo que le... ¿Entiendes? Clarísimo. Clarísimo. El H Bank. En esa época estaba llegando a la Argentina el Chase Mancata. Ah, perfecto. Y entonces de ahí era que... Espectacular, Fidel. Y él hablaba del H Bank. Viste que los economistas hablan todos así, no se les entiende nada. Se están cagando. Venga, ninguna duda. En esa propósito. Qué barba. Qué barba. Bueno, me dejas saludar al presidente Macri, pues quiero preguntarle cómo fue ayer, ¿no? Más allá del frío, presidente, el saludo con Pato, ¿no? Fue como un momento... Sí, bueno, frío. ¿Por qué? No, ella es funcionaria. Era palmadito, ¿no? Había como un momento de tensión, ¿no? No, no. ¿Cero? No, no, no. Ella es funcionaria y yo ahora no tengo nada que ver. Yo vine acá a hacerlo por mi nieto y por mis hijos. Qué lindo, qué patriota, ¿eh? La verdad, un patriota. Yo también muy... ¿Qué pasa? El frío, el frío, ¿no? El frío. Los mocos, Mauricio, los mocos. Cuidado. Terrible, terrible. Del verano europeo a la canita histórica. El único expresidente, ¿eh? Bueno, estaba el figurino. De la FIFA Tucumán, ¿eh? Quiere matar, Macri. De la FIFA Tucumán. No, y el Adolfo también. Bueno, hablemos de él. Muy bueno, bueno. Un patriota. Dos expresidentes, nada más. Un patriota. Sí, qué triste, ¿no? Muy triste, muy triste. Le gustó el discurso de Milagro. Lo mío fue breve, pero intenso. Exactamente, exactamente. Y además se negaba a devaluar el... ¿Usted cobraba? Por supuesto. ¿A dónde vinieron? Resistía el lobby de Dualde y de Mendigura. Mendigura. Bueno, siete días. Una semana intensa. ¿Qué semana? Lo dejaron solo, chapado. Se cortó la luta, ¿no? Sí, bueno. Se cortó. No, yo le quería preguntar. Dos semanas estuvo usted o una semana, no me acuerdo. Una semana. Una semana. Bueno, ¿y usted cobra jubilación? ¿Usted cobra 20 millones de pesos por mes? Me lo merezco. Por una semana. El gabinete de lujo que puse en una semana. El argentino, o sea, que iba a haber una nueva moneda. El argentino. El argentino. Vamos a plantar un millón de árboles. Exactamente. Con el querido David Esposito. Con el querido David Esposito. En el Banco Nación. Quería emitir una moneda. Todo un humo. Wi-Fi gratis se perdieron. Es verdad. Con las autopistas de San Luis. Es la autopista espectacular. Eso está espectacular. Y las películas que se hacían en San Luis. No, bueno. Las esculturas ahí en la Ruta 7. Qué presidencia la de Rodríguez Sáenz. Todo iluminado. Qué barro. Todo iluminado. Qué barro. El tipo va ahí como un expresidente. Es un charme. Qué charme. No. Gobernador. Senador. Senador, ¿no? No, está bien, está bien, está bien. Bueno, creo que es momento de saludar a Carlos Patti, Marcelo. Siendo a las 10 de la mañana con 13 minutos. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Feliz día de la patria. Igualmente, Carlos. Feliz día de la independencia. Feliz día, feliz día. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno. Tranquilo, ¿no? Sí. Dentro de todo. Esperando un chocolate con Chus. Sí. Qué lindo sería ligar algo, ¿no? Podríamos traer algo, ¿no? Podríamos manguear a la ira. Un tostadelli podría parecer. No, no, algo más patria, ¿no? Bueno, es un tostado patria. Un chocolate caliente. Mirá. Sí, estamos todos con hambre. Un chocolate caliente. ¿Qué desayuna, Carlos, en general? Generalmente hay en... En tabac. En tabac. Sí. Ojo, que no bombardeen tabaca acá. Claro. El desfile va a pasar. Con mucha soda. Con el día, ¿no? Está después de Austria, no me acuerdo. ¿La llega hasta ahí en el desfile? Sí, sí, sí. Sí. Esto arranca. Desde Agüero es al revés. Desde Agüero hasta Adobrego. Por eso. No podemos ir a tabac entonces hoy, Carlos. No, está cerrado. Dandy, todo. Se guarda con el Automóvil Club también. Qué lindo. Bueno, pero no contó que desayunaba. Claro. Bueno, una media luna, un cortado y con mucha soda. Un vaso de soda, sí. Ah, pensé que se clavó un whisky en la mañana. Sí. No lo veía tomando soda. Soda. Soda, mira. El agua gasificada es fundamental. Claro, por eso tienen... Para darle otro tono a los editoriales. Qué barro. Es así. Sí. Hablando justo de bares, una mujer desnuda se para frente al mozo y le dice, deme una cerveza bien helada. El mozo se queda mirándola sin moverse. ¿Qué pasa? Le dice, ¿nunca vi una mujer desnuda? Sí, muchas veces. Y entonces, ¿qué mira? Y quiero ver de dónde va a sacar la plata para pagar la cerveza. ¡Ja, ja, ja, ja!